Tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio Público Fiscal están tratando de determinar algunos datos que son cruciales para poder redondear esta historia. Fundamentalmente, las identidades de los involucrados, los antecedentes, si es que los tienen penales, y por supuesto la procedencia de ese vehículo que ustedes ven en imágenes, un Renault Symbol, o un ex Renault Symbol, porque está prácticamente destruido. Particularidad que tiene el coche, ustedes van a ver en las imágenes, tanto en el baúl como en el interior del habitáculo, en los asientos traseros hay neumáticos. Y también, fíjese esto, dos patentes diferentes llevaba el coche. Una se terminó desprendiendo y debajo estaba la otra. Dentro del baúl, por lo menos cuatro neumáticos con llantas. Y en el interior, en el habitáculo, en el asiento trasero, otras dos. También la otra patente, junto con una gorra de uno de los sujetos que iba a bordo del vehículo. Iban tres dentro del coche. Nada improvisado, por cierto, por lo que podemos ver. Todavía no se sabe qué hicieron, cómo es que llegaron a ese lugar. Lo cierto es que la policía tenía el dato. Ese es un vehículo que estaba estacionado en el lugar, terminó con daño en una de las ventanillas. Y ese es el árbol en el que terminaron impactando estos sujetos. El Luján de Cuyo, es el dato, estaban robando neumáticos. En Venegas fueron interceptados por la policía. Cuando sucedió esto, los sujetos se emprendieron en la huida a toda velocidad. Al llegar al cruce de Carril Cervantes con Alverdi, ellos transitando de sur a norte, perdieron el dominio del vehículo para esquivar a otro coche y terminaron impactando contra ese calorino que veíamos en imágenes, justo frente al control del grupo 3 en el Carril Cervantes. Hasta este momento sigue el corte de tránsito en ese lugar. Está trabajando policía científica, no sólo para determinar la mecánica del suceso, sino también tomando muestras de ADN para poder identificar a los sujetos. Los tres mayores de edad, los tres masculinos, como es la terminología policial. Uno de ellos terminó con fractura de clavícula, el otro con fractura de tabique nasal, ambos hospitalizados. El tercero quiso escapar corriendo por el Carril Cervantes y a pocos metros ahí en una zona comercial fue atrapado por los efectivos policiales que los perseguían. Alrededor de las 11 de la mañana entró la novedad al CEO de que estos sujetos estaban robando neumáticos en una zona de Luján de Cuyo. Insisto, esa información que todavía está en desarrollo, dónde fue, a quién le robaron, la procedencia del vehículo en el que huyeron, por qué llevaban las dos patentes, si es que también había sido robado el auto, si pertenecen a alguna banda un tanto más grande, una organización delictiva que se dedique a esto, y por supuesto también las identidades y los antecedentes. Ese Renault Sandero Blanco es el que esquivaron. Y el hombre que veamos de camisa a cuadros fue el que se salvó de milagro porque los sujetos lo impactan en la parte trasera derecha y allí es cuando pierden el dominio del coche e impactan contra el árbol. Precisamente este hombre decía me salvé de milagro, no sabía qué estaba pasando, sentí la frenada. Y esto nos decía. A ver. Sí, venían atrás mío persiguiéndolo y yo siento una frenada y siento que me tocan. Y posteriormente siento la explosión. Entonces me detuve por mi choque y me volví a ver qué habían pasado. Y en ese momento me di cuenta que eran delincuentes porque la policía lo estaba sacando del auto a la fuerza. Y uno intentó escaparse. ¿Uno intentó escaparse a pie? Sí, sí. Lo atraparon allá en el muro rojo aquel que está allá. Me asusté bastante. Afortunadamente no le pasó nada. No, no, afortunadamente no me pasó nada.